Ante todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a que accedieras a esta entrevista. Y bueno, empezaremos presentándote. Eres don Jesús Callejo Cabo, eres licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y gracias a ello has desempeñado diversos puestos en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ¿no? Sí, así es. He tenido una etapa de funcionario bastante larga, 15 años ni más ni menos, y ahora estoy en licencia voluntaria. Pero vamos, ahí sigo también, de alguna forma sigo siendo funcionario en la sombra, pero ahora estoy dedicado totalmente a las cosas que realmente me apasionan y que siempre me han fascinado, que es la divulgación del misterio. Sí, sí, eso te iba a decir, porque estás aquí hoy con nosotros, porque bueno, aparte de porque has accedido a que te entrevistemos, pues porque te tenemos mucho aprecio, ya que sin saberlo has sido maestro nuestro en estos campos y eres, pues como tú has dicho, conocido dentro del mundo del misterio por ser escritor e investigador de estos temas. Escritor, si no me equivoco, de unos 15 libros y unos 11 como coautor, ¿puede ser? Sí, más o menos. No he hecho el cálculo de los que soy autor solo y coautor, pero bueno, en total estamos hablando de unos 25 libros, que de una forma de otra, pues, pues he participado en ellos, sí. Pues una obra un poco cuantiosa. Muy bien, muy bien. Bueno, y también, pues, trabaja regularmente para revistas del sector del misterio, como se veía más allá, Enigmas... Pero sobre todo, pues te conocemos por forma parte del programa de radio La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián, presentado ahora por Bruno Cardeñosa, en la emisora de Onda Acero, y bueno, donde eres una de las famosas 4Cs. Lleváis ya unos 13 años de emisión y 11 con el maestro Cebrián al lado. Y bueno, hablando de Cebrián, ¿qué se aprende estando al lado de una persona de fuerza y honor como era Cebrián? Pues ya te puedes imaginar, ¿no? Cuando tienes la suerte de verte con alguien así en tu vida, pues el aprendizaje es tremendo, ¿no? Es muy rápido, porque, claro, cuando hay una persona con esos conocimientos, y sobre todo la forma que tenía de transmitir esos conocimientos, pues es todo un privilegio. Así que esa es la suerte que tuve de encontrarme con él, de que él me eligiera para que formara parte de su equipo, primero en La Red y luego en La Rosa de los Vientos, y sobre todo, pues, tenerle como un amigo, como fuimos durante los últimos años. Entonces, por eso, la pérdida de alguien como él, pues es doble, porque es la pérdida de un amigo, pero la pérdida de un gran profesional, del que ha aprendido muchísimo y sigo aprendiendo, ¿no? Porque, bueno, por suerte están sus grabaciones, y esa forma de hacer radio es una forma que yo creo que ha marcado, ha marcado no solo la impronta de La Rosa de los Vientos, sino también ha marcado un poco el estilo de los que ahí estamos, y a mí en particular. Pues sí, un estilo en el que además nosotros, pues, nos consideramos en parte herederos también, porque, bueno, todos sabemos que hay varios formatos de programas de estas temáticas, y, bueno, el de La Rosa realmente nos cautivó. Pero vaya, ¿cuál crees que es la clave del éxito de un programa como La Rosa de los Vientos? Uf, pues, no se sabe muy bien, porque como sabes, hay varios para que un programa tenga éxito cuando empiezas, nunca sabes si esto va a durar mucho, ¿no? Y, de hecho, cada temporada siempre nos planteábamos lo mismo, ¿no? Si iba a tener continuidad o no continuidad, te estoy hablando desde prácticamente el principio. Yo creo que eso también le daba ese carácter, ¿no? De que en cualquier momento podría desaparecer si no teníamos el apoyo, el calor de los oyentes, cosa que siempre lo tuvimos y ese es nuestro mejor patrimonio. El secreto, yo creo que el secreto es, pues, la versatilidad, la cantidad de temas que se abordan y la forma de abordar esos temas, ¿no? Yo creo que esa es un poco esa clave, el poder hablar de cualquier tema prácticamente como si estuviéramos en una tertulia. Intentar no solo hacer accesible esa información, sino el hacerla amena. Ese es algo, es un poco el reto que nos planteamos desde el primer momento. Yo creo que ese es el reto que todavía nos queda por recorrer, ¿no? Y un reto, desde luego... Porque cada día hay que innovar, hay que innovar muchísimo. Un reto, decía, que desde luego habéis logrado. Habéis logrado porque lleváis ya 13 años y realmente, o sea, el formato ha tenido mucho éxito. Sí, eso es lo positivo, ¿no? Porque cuando haces eventos y, sobre todo, Juan Antonio era el que marcaba las pautas cada temporada, el que nos decía, bueno, pues vamos a las secciones. Algunas secciones desaparecerían, otras entraban. Bueno, pues ese era el riesgo y, bueno, pues contaba con nosotros para que lleváramos a cabo ese trabajo. Bueno, pues ahí está el tiempo, ese esfuerzo, pues ha dado sus resultados y el resultado lo da, pues, unos EGMs, ¿no?, de cada trimestre, donde la audiencia, pues, se mantiene o sigue aumentando. Y, sobre todo, pues, las descargas en Internet, que también es un dato objetivo, donde, pues, está considerado como el programa más descargado de toda la radio española, lo cual es uno de los privilegios, uno de los honores, pues, que caracteriza a esos 32 rumbos de la Rosa de los Vientos. Sí, señor. Y, bueno, hablando de la temática del programa, ¿cómo preparáis o elegís los temas? Una pregunta un poco así ambigua, tal vez. Sí, ah, no, perdona, es que se había cortado un poco. No, ¿cómo se prepara? Bueno, depende, ya sabes que hay setemps. La de la tertulia, por ejemplo, la de los domingos, sabes que los temas que se tocan son las que se habían creado a lo largo de esa semana. Así que cada uno presenta o lleva unas cuatro o cinco noticias. Al final no da tiempo a desarrollar más que tres cada uno. Siempre hay que dar muchas en el tintero. Pero, bueno, yo creo que es bueno también, ¿no? Porque eso indica que toda la semana siempre hay información y muchísimos debates que luego se plantean en la mesa camilla. Y los monográficos, pues, distinto la forma. Con Carlos Canales, pues, nos juntamos de vez en cuando, hacemos una lista de posibles temas que pueden ser interesantes para abordar y luego, pues, son los que les proponemos en su momento ahora, ahora se los proponemos a Bruno. Y, bueno, siempre ha habido libertad absoluta para que los temas que hemos propuesto, que a veces intentamos sorprender y otras veces intentamos es satisfacer las peticiones de los oyentes. Porque hay gente que nos escribe para ver si se puede hacer un tema u otro y, porque está en nuestra mano, pues, intentamos satisfacer esas peticiones. Así que esa es un poco la dinámica, como ves, de esas posiciones, que es, bueno, pues, improvisar muchas veces sobre la marcha, pero siempre, pues, teniendo ese bagaje, ¿no? Esa experiencia que se va acumulando, pues, a lo largo de los años. Pues sí, algo que además se nota mucho el bagaje a la hora de improvisar, porque la verdad es que muchas veces acaba enriqueciéndose por encima de lo que podría ser un posible guión bastante pautado. Pero vaya, a nivel personal, muchos de nuestros oyentes, de la misma manera que nosotros, pues quizás se estén preguntando cómo y cuándo fue que comenzaste, pues, a interesarte, ¿no?, por el mundo del misterio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, pues la verdad es que no hay un día así concreto, ¿no? Porque estas cosas, yo creo que a todos los que nos interesan el misterio, con todos los que he hablado, y seguro con todos los que tú has hablado, pues verás que hay como dos formas, ¿no? Pero surge de dos maneras, o bien porque has tenido algún tipo de experiencia extraña, ¿no?, que te ha marcado y a partir de ahí te empiezan a interesar por estos temas, o bien, como en mi caso, sencillamente por la curiosidad, esa curiosidad que sientes por todo aquello que te rodea, empiezas a mirar, a investigar, a hacer recortes de periódicos y de revistas de aquellos temas que te interesan, poco a poco vas haciéndote una colección de cosas raras, de extrañología, y eso, pues, es lo que hace que luego se conviertan, o se transforman en libros con el tiempo, ¿no?, pues toda esa información, pues hay que canalizarla de alguna manera, o bien haciendo pinitos en la radio. Yo cuando estaba haciendo mi carrera de Derecho en la Universidad de Valladolid, pues colaboraba en un programa de la SER que ya, pues, se llevaba a personajes a los que entrevistaba, o bien que habían visto ovnis, o eran curanderos, en fin, o gente así, o sea que poco a poco te vas metiendo sin darte cuenta en lo que es tu ocio, porque es un hobby, que te lo pasas bien, disfrutas, pero, bueno, pues vas viendo que cada vez ese ocio, que en un principio eran los ratos libres, pues esos ratos cada vez son mayores hasta el punto, pues, que te llevan a implicarte de tal manera lo que me ha pasado a mí, que al final, pues, tuve que pedir una excedencia voluntaria en la administración porque no tenía ya tiempo para todo, en fin, mira que intento que me cunda el tiempo, pero al final las 24 horas del día se quedan insuficientes. No, dan para lo que dan. Dan para lo que dan, o sea que está bien y siempre, pues, hay que hacer aquellas cosas que te gusten y sobre todo eso, que nunca te estresen y que disfrutes, yo creo que esa es la clave, ¿no? Cuando haces cosas que te divierten y que además ves que tienen su repercusión, que a la gente también le gusta lo que escribes, tanto los libros como la revista o las cosas que cuentas en la radio, yo creo que es la mayor satisfacción que puedes obtener, ¿no? Y bueno, y eso por suerte, en mi caso, pues siempre he tenido ese cariño de la gente, de los lectores, de los oyentes y bueno, pues es lo que me anima a seguir un poco en este camino dándome cuenta de, pues eso, que no estamos solos, que somos muchísimos los que nos apasionan los temas del misterio y ¿cuáles son los temas del misterio? Pues todos, efectivamente, todo aquello que nos atrae, que no hay respuestas y que hay límites para la ciencia, todo eso es misterio, así que como ves, prácticamente todos los temas son susceptibles de ser tocados en la rosa de los vientos o en cualquier tertulia de gente perodosa y de gente inquieta por saber algo más. Exacto, exacto, yo creo que esa es la gracia y lo que intenta transmitir el misterio, esa inquietud por saber que puede haber una explicación para alguna cosa que aparentemente no la tiene y ahora entramos ya pues a preguntarte directamente sobre estos temas. Concretamente empezaremos pues mencionando libros tuyos como sería uno de los últimos que has escrito en las profecías del tercer milenio, ¿no? Y bueno, pues, ¿alguna profecía que tenga posibilidad de que se cumpla para este año? Bueno, pues, más de uno dirá que ya había anunciado lo de la crisis, lo de la gran grita porcina pero ya sabes que luego hay muchos videntes que se apuntan una vez que ya el acontecimiento ha ocurrido, ¿no? Como bien sabes, cada año hacemos un monográfico que ya es un clásico que es hablar de las profecías que no van a ocurrir en el año del que estamos hablando, ¿no? En el caso del 2009 pues el monográfico lo hicimos a principios y poco a poco pues evidentemente muchas de las cosas que se estaban anunciando ahí no van a ocurrir nunca porque hablan muchas de ellas de fines del mundo o de grandes terremotos o de grandes tsunamis. Bueno, hay cosas que lógicamente ocurrirán, otras no ocurrirán, pero desde luego según mi experiencia, según lo que yo escribí y recojo en ese libro que tú acabas de citar, mi experiencia es que cuando alguien dista una fecha del apocalipsis, del fin del mundo, se va a equivocar irremisiblemente y cuando aciertan en otras circunstancias, es decir, pues es, que hay ahí la muerte de algún personaje conocido o algún tipo de crisis o guerra o lo que tú quieras, esas cosas ocurren porque antes o después ocurren, vivimos en un mundo cambiante. Bueno, pues nunca ocurre cuando ellos han dicho, ni en la fecha ni en las circunstancias que han dicho. Pero bueno, siempre se apunta un poco a ese carro, ¿no?, a posteriori de que ya lo habían predicho, que lo habían visto o que eso lo habían comentado a algún amigo. Acuérdate del 11-S, cuando ocurrió aquel atentado, cuánta gente luego hubo diciendo que, bueno, que él ya lo había comentado de alguna manera, ¿no? Pues lo que hay que decirlo es antes, de una forma fehaciente, y si es con testigos y bajo notario, mejor que mejor. Así que las profecías están hechas para no cumplirse, que nadie se asuste por las profecías apocalípticas, el fin del mundo no va a llegar ni en este año ni en el 2012, y en todo caso lo que van a llegar son catástrofes naturales, crisis, guerras locales, lo que siempre ha habido en este mundo y lo que siempre habrá, porque esa es la naturaleza humana. Sí, vaya, que mucha originalidad no hay en la historia. No, 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 y en las profecías ninguna, en las profecías ninguna. Yo he recogido más de mil profecías que hablaban ya del fin del mundo, desde antes del siglo 1000 hasta ahora, y sin embargo, pues aquí seguimos vivitos y coleando. Bueno, por lo menos siempre se pueden leer pues por curiosidad, por ocio también, es interesante siempre saber sobre lo que dijeron desde hace miles de años, que podría pasar y no pasó. Claro, y además que hay que tener en cuenta que es cierto que hay gente que tiene ese don, el don de la evidencia, el don de, bueno, pues de ver lo que puede ocurrir en el futuro. El problema de los videntes, de los auténticos profetas, no me refiero de los cantamañanas, el problema de los auténticos profetas es que lo que ven son retazos, retazos de un futuro, no acaban de precisar nunca la fecha y aquí el ya digo el que da una fecha se equivoca y no acaban de precisar el lugar, por lo tanto, siempre queda en esa neblina de acontecimientos futuros que van a ocurrir, que antes o después ocurrirán, pero que nunca son exactamente como ellos habían predicho. Siempre ya digo que son retazos como flashes de cosas que ellos les llegan o bien a través de un sueño o bien a través de un trance pero precisamente esa ambigüedad de la información es lo que hace que al final pues sean no los videntes sino los intérpretes de los videntes, por ejemplo, ahí tienes a Nostradamus, los que se encargan de decir cuánto van a ocurrir este tipo de fenómenos y al final pues los que se equivocan hablando de Nostradamus no es Nostradamus que parece ser unas cuartetas bastante ambiguas y bastante abstractas. Y además lo gracioso de los libros de las ediciones que se hacen de Nostradamus es que ocupa mucho más lo que es el aparato crítico las notas al pie que no propiamente el texto de Nostradamus. No, no, claro el caso de Nostradamus para mí yo creo que es un buen ejemplo de alguien que sí que tenía un tipo de poder es decir aparte de buena documentación algo descubrió que le permitía ver retazos de ese futuro pero claro si tú lees esas cuartetas si las lees de forma objetiva pues verás que se pueden interpretar de cualquier manera tanto de acontecimientos que ya han ocurrido como de acontecimientos que pueden pasar en el futuro de hecho hay como dos escuelas aquellos que dicen que las profecías de Nostradamus ya se han cumplido y aquellos que no que dicen que las profecías de Nostradamus a pesar de que se publicaron en el 1555 están hechas para que se cumplan a partir del año 1999 bueno pues como ves hay de todo y cada vez que sale un esejeta o algún intérprete de Nostradamus y se equivoca pues vuelve otra vez a escribir un libro donde intenta rectificar aquellas previsiones diciendo que no que realmente lo que quería decir Nostradamus es lo siguiente bueno pues este tipo de cosas hay que tomárselas siempre a chanza hay que tomárselas con sentido y humor porque Nostradamus le ha pasado como a muchísimos otros profetas sobre todo si nos vamos a la Edad Media nos vamos al Renacimiento que los pobres hombres pues bueno pues bastante hicieron con escribir ese tipo de profecías pero bueno que por lo menos no vengan a marear más la perdiz sobre todo los profetas apocalípticos para mí esa gente los agoreros los apocalípticos tengo una especial manía porque es gente que no aporta nada que lo que hacen es atemorizar y muchas de ellas intentan sacar ganancia dentro de unas crisis y dentro de unas etapas por las que pasa la tierra que son normales que son lógicas pero que no hay que alarmar mucho más que lo que son las circunstancias comunes o normales en función de donde vivas el que viva en Bangladesh lo va a tener siempre más crudo que el que viva por ejemplo pues en Huesca ¿no? Sí, 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 sí bueno a lo mejor por ahí Mojen Jodaro también se extinguió en su momento y por ahí cerca también ocurrió lo de Somo y Gomorra que vete tú a saber aquí tenemos también quizás riesgo de atentados y cosas de esas que allí no allí tienen pues más riesgo de tsunamis quizás y cosas de esas pero bueno exactamente según donde nazcas pues tienes más posibilidades de que tu vida sea más complicada que otras pero bueno a los profetas hay que hacerles el caso lógico que hay que hacerles precisamente como gente que advierte de cosas que van a ocurrir pero que no necesariamente van a ocurrir nosotros el ser humano como tal siempre tiene el libre albedrío tiene la posibilidad de cambiar ese destino yo creo que eso es algo que todos debemos ser muy conscientes cada uno podemos cambiar nuestro destino no solo a nivel individual sino a nivel colectivo así que no nos atemorizemos con ese tipo de cosas y vivamos y en el momento que vivamos plenamente cada día y con positividad intentando construir y no destruir te puedo asegurar que nos queda pues bastante mundo por delante pues eso te iba a decir yo y bueno ahora cambiando ya de libro y de registro nos vamos a hablar de lugares mágicos lugares mágicos y qué lugares mágicos has visitado tú tanto en España como en el resto del mundo y qué nos recomendarías pues hay un montón porque de hecho ya he hecho varios libros donde recomiendo estos lugares donde recomiendo rutas mágicas solo en España solo en la península ibérica tenemos multitud de ellos incluso se habla de siete chacras o siete lugares de poder que estarían distribuidos por distintas partes de la península ibérica entre ellos pues era de Santiago de Compostela un lugar imprescindible para visitar antes o después lo mismo pasa con Montserrat que lo tenéis muy cerquita que es uno de esos lugares pelúricos donde confluyen miles de leyendas otro de los lugares es Covadonga otro sitio es el cañón del río Lobos en Soria donde hay una ermita tras Bartolomé una ermita templaria cargada de simbolismo sí, yo ahí he estado que me parece que en los capiteles pues yo veía caras extrañas que me recordaban a Marciano si había algunos capiteles que eran como escaleras que para verlas correctamente pues te tenías que poner debajo al menos esa es la interpretación que hice yo cuando era pequeño quédate que era pues te ponías debajo entonces cuando la veía digamos que tenía sentido la escalera era como se apuntaba que subía hacia el cielo ¿no? puede ser sí, hay una hay una interpretación simbólica en concreto en esa ermita de San Bartolomé muy curiosa porque sobre todo la mayoría de los mensajes no están tanto en los capiteles sino como en los canetillos los canetillos que están debajo de los aleros en la propia iglesia en el exterior y son muy curiosos porque tienen una interpretación muy sui generis y sobre todo fascinante cuando sabes quién fueron los que la construyeron y quién fueron los que hicieron sus rituales que no fueron otros que los templarios entonces que se construya una ermita prácticamente en medio de la nada como es en el cañón del río Lobo y en medio de España ¿no se dice? ¿eh? ¿perdona? en medio de España también se dice ¿no? que está justamente en el punto ese no tanto en medio de España sino en medio o sea equidistante de los dos cabos que tendría la península pues ya sabes que por el este estaría el cabo de Creus y por el oeste estaría el cabo de Finisterre entonces según una medición que hizo en su día Juan García Tienza pues comentaba que estaría justo en ese epicentro equidistante entre los dos cabos ahora se sabe que realmente es cierto que está entre los dos cabos pero no tanto entre el cabo de Creus y el de Finisterre sino entre el cabo de Creus y el de Turiñán que sería el cabo más occidental que existe en la península ibérica y ahí sí que exactamente daría ese kilometraje que no me acuerdo ahora exactamente cuánto es pero bueno que no deja de ser sorprendente que tuvieran un GPS en los templarios para ubicar con esa precisión esa ermita ya te digo en un lugar que cuando vas es impresionante por la orografía y por el paisaje pero dices bueno esto una iglesia aquí ¿quién venía? a Misa a un lugar donde ya te digo estaba o está lejos prácticamente de todas partes los buitres son los únicos que hay por ahí los buitres los buitres leonados que hay por ahí bueno pues ahí tienes otro lugar otro lugar importante dentro de la provincia de Soria si nos vamos al sur de la península pues ahí tienes Caravaca de la Cruz en Murcia que lugar tan impresionante sobre todo esa leyenda de cómo aparece la Cruz de Caravaca cuando el cura Chirino se intenta celebrar la misa fíjate yo que sé en Huelva donde tienes ahí cantidad de parajes extraños donde se hace una remuneración un poco a un personaje bueno pues también muy emblemático dentro de lo que es la historia de España que es Arias Montano el bibliotecario de la biblioteca del Escorial por cierto otro de los lugares también muy especiales y muy mágicos considerado la octava moradilla del mundo el Escorial pues Arias Montano se fue a la Peña de Alájar en Huelva donde situó ahí una de sus mansiones una de sus cuevas y uno de los lugares más mágicos también que podemos encontrar en toda aquella zona así que podemos ir desgranando como ves cientos y cientos y eso que no no estamos hablando de los dos ancipiélagos porque tanto en Baleares como en las Canarias hay para dar y tomar y eso solo en España así que cuando hablamos de lugares mágicos o lugares de poder o lugares donde se siente una especial energía pues por suerte estamos en un país privilegiado tenemos muchísima información tenemos muchísimas leyendas hay muchísimas tradiciones sobre cada uno de estos lugares y lo que es más importante muchos de estos sitios siguen activos pues sí y ahora mi compañero te hará una pregunta sobre esos lugares donde has estado que es hombre sí yo creo que me estaba preguntando ahora mientras comentabas esto sí es cierto que hay muchos lugares de estos que son realmente especiales pero realmente alguno donde donde hayas sentido que que ahí había algún tipo de cosa de por lo menos una sensación en la que sintieras que algo algo no se podía explicar de ese lugar bueno ya sabes que también eso muchas veces depende de la sensibilidad que tenga cada ser humano todos somos distintos y no todos tenemos esa sensibilidad o esa intuición yo soy más de los que me considero intuitivo de los más intuitivo que sensible ¿no? sin embargo yo conozco a gente que cuando entra en un lugar pues rápidamente empieza a sentir o a percibir sensaciones de todo tipo tanto agradables como desagradables en mi caso son intuiciones intuiciones de que estoy en un lugar activo un poco distingo los lugares entre activos y desactivos en el sentido de que hay activos que todavía siguen generando un poco esa magia o siguen teniendo esa energía y desactivados es aquellos que en la tradición dicen que fueron lugares mágicos pero que ahora prácticamente están apagados como si no tuvieran ningún tipo de luz bueno pues para mí particularmente hombre yo te puedo citar dos donde yo sí no te digo que sentí pero sí percibí cosas raras lugares que están como muy marcados marcados por entidades o que se siente una energía muy especial que no sientes en otro sitio o no sientes unos metros más allá por ejemplo uno de ellos en Tenerife es el barranco de Badajoz un lugar que está muy cerca de las pirámides de Guimar un sitio donde ocurren muchísimas cosas que es plena naturaleza ya no hay ninguna ermita no hay ningún santuario pero es un sitio ya digo muy especial desde todos los puntos de vista y conozco a mucha gente que había sentido cosas especiales bueno pues yo lo vi yo no sentí nada especial pero sí sé que son de esos lugares activos donde cada muy poco tiempo siempre hay alguna foto extraña que alguien saca o que se escuchan ruidos o que se perciben luminosidades de todo tipo ese es el barranco de Badajoz de Tenerife no es muy conocido pero desde luego un sitio recomendable otro lugar en Soria no vamos a la ermita del cañón del río Lobos pero sea con Quezuela con Quezuela es uno de esos lugares nada pequeñitos una cueva pero que tiene todos los elementos que le confieren ese carácter de lugar mágico tiene sus petroglifos tiene las paredes tiene un riachulo de agua tiene una ermita al lado para sacralizar un sitio que ya de por sí ya era un lugar sagrado para los paganos lo tiene todo y desde luego cuando estás en ese sitio y estás dentro de esa cueva que es muy pequeñita te das cuenta de por qué se eligió ese sitio para que a lo largo de muchas épocas y de muchas culturas que han pasado por allí lo hayan considerado como un lugar muy sagrado fíjate y no está señalizado prácticamente en ninguna parte tienes que ir a breve yo creo que por eso todavía consigue y almacena muchísimo más esa magia que a lo mejor otros lugares más turísticos pues lo han perdido o no son tan proclives a sentir esa magia especial bueno pues en Conquezuela y en el Barranco de Badajoz por citarte los sitios que se me han ocurrido ahora bote pronto son dos lugares muy recomendables donde yo particularmente me he sentido muy bien pues en relación con el Barranco de Badajoz y todas las leyendas que se cuentan que sucede por allí otro de los temas que siempre nos ha interesado mucho y que sabemos que a ti te interesa y te gusta bastante también que es el de los seres feéricos pues alguna vez aquí hemos estado hemos estado tratando sobre el tema en profundidad y una vez dedicamos un monográfico precisamente a poner en relación pues los encuentros con seres procedentes del mundo feérico con las apariciones marianas y además con los encuentros en tercera fase con alienígenas por tener todos pues un modus operandi muy parecido entre los que se contaría pues el famoso zumbido ese como de abejas que dicen la pérdida de noción del tiempo anomalías espaciotemporales o incluso la comunicación telepática entre el sujeto aparecido o contactado y el protagonista nos gustaría saber qué opinión tienes al respecto ¿sostienes esta teoría de que se trataría de un mismo fenómeno o no? Bueno a ver te cuento porque la verdad que como todo en la vida pues es más complejo de lo que aparece o de lo que por lo menos aparentan mi opinión es que parece que siguen unos protocolos muy similares tanto unas cosas como otras muchas veces ha dicho eso de que los ángeles de ayer son los extraterrestres de ahora o las hadas de las tradiciones de antaño son las apariciones marianas de ahora bueno yo creo que es una forma como muy simplista de intentar explicar el misterio yo creo que estamos hablando de entidades muy diversas que forman parte de un plano invisible para nuestros ojos pero que están ahí que son reales y que por eso forman parte también de las leyendas cuando ocurren episodios y contactos esporádicos con ellos con estas criaturas con estos elementales de la naturaleza pero luego intentar explicarlos es complicado ¿por qué? porque estamos hablando ya digo de unas entidades que se mueven en unas dimensiones distintas en unas leyes físicas tan diferentes a las de los seres humanos en la tierra y bueno pues que se mueven también en un tipo de coordenadas o de parámetros totalmente diferentes y que vuelven loco a cualquier investigador siempre tenemos la sensación de que juegan con el gato y eso es así intentar sacar conclusiones definitivas para intentar explicar bueno pues unas entidades y otras y pensar que son los mismos pero que tienen distintos nombres yo creo que es un poco simplificar ya digo el problema porque creo que es todo mucho más complejo que duda cabe de que nos movemos en un terreno muy escurridizo donde todo es posible y donde hay mucho engaño también me refiero a engaño no solo por aquellos que intentan hacernos pasar por cierto algún caso sino que por propio por las propias entidades que son las que se manifiestan o son las que generan algún tipo de fenómeno bueno pues también ella es como si jugaran a hacer una representación teatral si eso se ha dicho a veces de los hombres bueno pues también con este tipo de criaturas y sobre todo si nos vamos al mundo férico al mundo de las hadas y de los duendes la sensación es la misma es decir al final son lo que nosotros nosotros queremos que sean juegan un poco a eso y cuando intentas clasificarlos y cuando intentas establecer leyes dogmáticas es cuando se comportan de una forma totalmente diferente así que bueno en función de la información que tenemos si está bien acercarnos a ellos intentar explicarlo intentar sacar conclusiones más o menos definitivas pero siendo conscientes y sobre todo teniendo la humildad de que estamos ante un terreno y ante unos seres de los que prácticamente no conocemos nada y que muchas veces estamos dando palos de ciego las conclusiones y las características comunes que podamos sacar entre unas criaturas y otras no dejan de ser pues meras invenciones nuestras en función ya digo de los escasos datos que nos han llegado a nosotros pero bueno yo creo que hay que hacerlo yo creo que estamos en ese camino correcto y por supuesto pensando de que estamos hablando de seres que ahí están que siempre han tenido una existencia que el hecho de que nosotros no los veamos y que no los podemos fotografiar o no los podemos tocar no quiere decir que no existan es decir si partimos de esa humildad y sobre todo de esa apertura de mente de que pensamos y por menos esa es mi idea ¿no? de que realmente estamos en un mundo donde convivimos muchísimas criaturas y los humanos somos parte de esas criaturas vivas pues bueno a partir de ahí sí que estamos avanzando bastante en el momento que nos cerremos en banda y pensemos que muchas de estas criaturas no existen o las estamos interpretando mal pues entonces estaremos errados ¿no? en nuestro proceder y en nuestra investigación yo creo que siempre hay que ser eso muy humilde y sobre todo tener siempre la capacidad de ir aprendiendo cada vez más a medida que nos vayan llegando datos y poco a poco lo que yo me doy cuenta es que cuanto más sé de estos seres mi ignorancia es mayor es decir más despistado estoy a la hora de intentar clasificarlos bueno y ahora ya entrando en temas más generales en enigmas históricos pues realmente hay indicios de que América fue descubierta antes de 1492 es decir pues antes de que Colón descubriera el nuevo mundo bueno yo creo que no hay ninguna duda de eso o sea que los libros oficiales y la historia oficial te tiene que decir una cosa que es lógico y a Colón no hay que quitarle ningún mérito porque fue hasta América volvió y lo contó o sea que eso es importante que no todo el mundo pudo hacerlo pero bueno yo creo que hoy por hoy se puede decir que no solo América sino otros lugares otras tierras que oficialmente fueron descubiertas en un año determinado luego se sabe que fueron descubiertas anteriormente a veces incluso dos o tres siglos antes y incluso hay pruebas y las pruebas para mí son los mapas es la cartografía ahí aparecen recogidas tierras donde oficialmente no deberían estar el más conocido posiblemente sea el Pirirreis pero es que además hay otros mapas menos conocidos como el Pirirreis donde están marcando y señalando tierras ya digo que oficialmente no habían sido descubiertas en el caso de América se pueden citar por lo menos media docena de personas o incluso de pueblos que estuvieron antes que llegara Cristóbal Colón los chinos parece seguro que estuvieron en el año 1421 posiblemente y hay bastantes indicios para sospecharlo pues los Sinclair en Escocia estuvieron también en Norteamérica y aparte incluso se habla que los templarios el secreto el secreto un templi ese que tenían ese gran secreto que ellos guardaron pues posiblemente estuviera relacionado con América en concreto con Centroamérica y con las minas de plata donde ellos se suministraban esas riquezas para luego hacer todas las cosas que podían hacer en Europa hay tantas cosas que también en este sentido igual que te contestaba a la pregunta anterior hay que ser muy humildes en la documentación que nos llega nunca ser dogmáticos nunca dar por hecho las cosas nunca pensar por ejemplo que si nos dice que Ponce de León descubrió Florida en el año 1512 eso es exactamente verdad porque luego te vas a encontrar mapas como el de Watson Muller o el de Cantino que son anteriores uno del año 1507 y el otro de 1502 es decir estamos hablando de 10 años antes que ya parece descrita la Florida antes de que fuera descubierta por Juan Ponce de León ¿qué es lo que pasa aquí? ¿alguien miente? no sencillamente yo creo que hay mala información y luego los historiadores hay veces que les falta mejor esa humildad de acoger todos los datos que están llegando por suerte estamos en una época donde nos viene mucha información donde cada vez están descubriendo más manuscritos antiguos donde cada vez está saliendo más a la luz este tipo de secretos y lo que hace falta es que los investigadores los historiadores los periodistas en general pues accedan a esa información y luego no tengan ningún tipo de problema de poner las cosas en su sitio caiga quien caiga como dice el programa este famoso de televisión yo creo que ese es el camino correcto vale y bueno Jesús pues para terminar algún proyecto que tengas ahora en mente ¿para cuándo un próximo libro? bueno proyectos siempre hay como te puedes imaginar otra cosa es que cuándo se vayan a concretar si en este año o en el próximo año libros hay dos o tres en ciernes me refiero que hay bueno pues archivo abierto y donde estoy escribiendo cada cierto tiempo estoy bueno pues siguiendo un plan y no que me he marcado lo que no tengo es fecha de cuándo se publicará alguno de ellos uno si os puedo adelantar que será una novela o sea que aparte de los libros de ensayo que es lo que yo más me he manejado solo tengo una novela escrita que me la escribí hace tiempo que se llama Los Enigmas del Pair Borroso bueno pues estoy en la línea de escribir otra novela bueno otro género literario que también es apasionante y luego pues bueno pues cosas que iré desvelando en su momento porque ya sabes que las cosas si se cuentan antes de tiempo parece que la energía se disipa y al final se acaban malogrando pero bueno que sepáis que proyectos siempre hay a todos los niveles y uno de ellos por supuesto puede ser un libro que saldrá posiblemente este año no pero si el siguiente bueno Jesús pues acaba aquí no entra nuestra entrevista quiero decir que estaremos sin duda atentos a próximas publicaciones también pues y a la radio siempre estamos atentos pero vaya que estaremos estaremos porque porque salgan pronto estos libros que comentabas y bueno pues de verdad de todo corazón muchas gracias por haber aceptado nuestra propuesta de entrevista y bueno pues esperemos que que lo hayas que lo hayáis disfrutado y y nada y muchas gracias lo he disfrutado lo he disfrutado ya he visto que si me dais pie al final me rollo como las presiones si nosotros nosotros estaríamos horas hablando contigo pero claro aquí el presupuesto el tiempo lo sé claro estamos hablando de radio y es lo que tiene oye pues para otra segunda entrevista que te podemos hacer al final hemos estado un poco más de media hora me parece o sea que bueno si se ha hecho corto eso es buena señal porque ya sabes que en la radio igual que pasa en televisión pero sobre todo en la radio pasa volando el tiempo y encima estás un rato y se hace largo mala cosa si las sensaciones de que ha ido muy rápido el tiempo pues bueno yo creo que es eso que estamos hablando de cosas que realmente nos apasionan a todos y que en el fondo pues todos participamos un poco de de esta misma ilusión así que os agradezco también a vosotros esta entrevista esta primera entrevista que he hecho con vosotros y que espero que no sea la última muchas gracias muchas gracias nosotros dejamos ya sabes la puerta abierta y bueno pues muchas gracias hemos disfrutado mucho con tus conocimientos espero que nuestros oyentes pues también hayan disfrutado tanto como nosotros y que hayan sentido ese interés por conocer esos mundos que tú y tus compañeros del arroz y los vientos pues os dedicáis a explicar pues cada fin de semana y eso que muchas gracias y hasta la próxima un abrazo muy bien pues venga hasta la próxima